Bueno, vamos a dar comienzo al cuarto seminario del Máster de Gestión. Y bueno, tenemos el honor de poder contar con una persona que es una referencia social, creo que casualmente es de aquí en Alicante, de aquí en Argentina. Entonces, la doctora de Julia Oliver, Julia Oliver es ingeniera, es académica de la Real Academia de Ingeniería de España, en Madrid, y además es doctora en Inteligencia Artificial por el BMIC, Instituto Teológico de Massachusetts, que es una persona con un nivel muy alto. El de la Real Academia de Madrid es una de la Real Academia de Arte, con su familia, y además es doctora Maris Causa por la Universidad de Hélix. Podré nombrar al doctor Maris Causa por la Universidad de Hélix. Así que nada, agradecemos muchísimo que hayas encontrado un hueco en tu agenda, por eso es una persona que viaja muchas veces en el canal de sus sitios, y es un grupo que existe aquí viviendo en Alicante, vamos a ver si podemos aprovecharlo de su saciencia, que nos sirva bien, que pudieran ser experiencias internacionales, una visión casi mundial de estos problemas, y creo que supongo que es también de poco tiempo, pero creo que nos va a ser muy gustativo. Gracias por la invitación, un placer estar aquí, yo voy a estar aquí todo el tiempo, no sé si los que estáis sentados allí os queréis cambiar, o me veis bien, no voy a preguntar nada, por si acaso no tengo la vista. En mi charla hoy voy a compartir con vosotros mi visión personal, no como experta en la salud, sino como experta en tecnología, de la relación y las oportunidades que hay en la intersección entre la salud, el bienestar y la tecnología, desde mi experiencia no médica y no biológica, sino tecnológica. Mi visión personal, y estoy plenamente convencida de ella, es que gracias a la existencia de lo que llamamos data, cantidades ingentes de datos, y a la existencia de mi área de investigación, inteligencia artificial, vamos a poder movernos desde un modelo tradicional, posiblemente obsoleto de una medicina reactiva y una medicina basada en estadísticas, algo que se conoce, como bien sabéis nosotros, una medicina de precisión, que sea productiva, personalizada y participatoria. Esto lo voy a pasar muy rápido, pero el modelo actual es un modelo que está basado en estadísticas, en poblaciones, y hay unos estudios que encuentran que los resultados de estos estudios de gran escala no funcionan igualmente en todas las personas. Una de las visiones es conseguir tener una medicina que sea personalizada y que se adapte a cada una de las personas, y además movernos de un modelo episodico de salud, donde tratamos síntomas, y es un modelo reactivo, a tener un modelo proactivo y preactivo. ¿Y cómo vamos a llegar hasta ahí? Entonces quería compartir con vosotros un conjunto de tecnologías y avances tecnológicos, que creo van a ser fundamentales para poder llegar a esta visión de una medicina de precisión. Si pensamos en qué factores contribuyen o qué factores representan nuestro estado de salud y nuestro estado de bienestar, hay tres grandes factores. En primer lugar, tenemos nuestro entorno y nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida, qué tomemos, qué dormimos, cuánto ejercicio hacemos, dónde vivimos, el contexto en el que estamos. Tenemos el genotipo, todos los datos clínicos sobre nuestro estudiante clínico, todas las pruebas médicas que nos hacen, etc. Y tenemos nuestro genotipo, el ADN con el que nacemos y que nos acompaña durante toda la vida. Entonces lo que voy a hacer es, en el resto de mi presentación voy a compartir tendencias tecnológicas y avances tecnológicos que están contribuyendo y van a contribuir a que entendamos mejor cada uno de estos tres factores. Y luego los tres para concluir con la inteligencia artificial. Entonces, veamos primero el primer factor, el comportamiento humano, el entorno, nuestro estilo de vida. ¿Cómo podemos medir mejor nuestro estilo de vida, por ejemplo, o nuestro comportamiento o nuestro entorno? Pues uno de los instrumentos clave es el teléfono móvil y en particular los smartphones. El teléfono móvil es el dispositivo tecnológico con mayor adopción en la historia de la humanidad. Hay más móviles en el mundo que humanos y aunque le llamemos móvil, en realidad es un ordenador muy potente, mucho más potente que los ordenadores grandes que usábamos hace 10 años, que además está conectado y que además tiene sensores. Y esto ha dado lugar a que florezca una industria inmensa que es la industria de donde se conoce como la salud móvil, o M-Health, donde hoy en día hay millones de aplicaciones móviles que podemos bajarnos y el mercado el año pasado de las aplicaciones de Mobile Health superaba los 28 millones de dólares. De hecho, si miramos las personas que tienen smartphone, aproximadamente la mitad de las personas que tienen un smartphone utilizan o han utilizado algún tipo de aplicación relacionada con la salud o el bienestar en su smartphone. Esa es una realidad de O, no del futuro. Ese es el primer elemento, la auriculidad de los smartphones y la capacidad que tienen para calcular, porque son ordenadores y además para detectar el entorno que tienen sensores. Acompañados a esta auriculidad de los smartphones tenemos un siguiente tema, un siguiente área de dispositivos tecnológicos que son lo que se conoce como huervos, que no sé cómo se traduce al español, es un poco que se intervuelve también. ¿Qué es un dispositivo huervo? Para poder considerar que un dispositivo es huervo, tiene que cumplir tres condiciones. En primer lugar, se tiene que llevar puesto, por eso el móvil no es huervo, porque el móvil normalmente no lo llevamos puesto, lo llevamos en el bolso o en el cuchillo. En segundo lugar, tiene que cambiar o estar controlado de alguna manera por la persona, tanto consciente o subconscientemente. Y en tercer lugar, tiene que hacer algo para la persona, tiene que aumentar de alguna manera su experiencia. Si aplicamos esas tres condiciones, hay quien dice que el primer huervo era un anillo, era un ábaco del siglo XVII en China, pero en realidad a lo que me refiero es al sinfín de dispositivos que existen hoy en día en forma de pulseras, bandas, bandas para el pecho, bandas para la cabeza, incluso en la ropa, para medir diferentes señales fisiológicas. Esta industria de los huervos ha crecido y está creciendo exponencialmente, como ahora después os enseñaré, y tiene muchas áreas de aplicación. Pero las áreas donde más impacto están teniendo los huervos son estas tres áreas, que son la salud, el bienestar y el deporte. De hecho, no creo que haya ningún deportista profesional hoy en día que no use huervos en su entrenamiento, en todos los deportes, algo que está totalmente extendido en el estado de arte y el día. Si miramos la adopción y el desarrollo de huervos, igual que sucede con otros fenómenos tecnológicos, tenemos un crecimiento exponencial, de manera que si en el 2013 se habían producido 17 millones, en el 2020 se producirán más de 180 millones de huervos en el mundo, teniendo este crecimiento esperado exponencial. No le he preguntado, no sé si alguno de vosotros tiene algún verbo, alguna Fitbit o alguna pulsera, hay un par de tres personas. Si hago esta pregunta, dentro de cinco años probablemente todos le hagan la mano, y no solamente sean pulseras, pero pueden ser también tatuajes con electrónica sobre la piel o los sensores envididos en la ropa. Este es un ejemplo muy reciente, de hace un par de semanas, una tecnología donde el huervo está metido en el zapato, y lo que hace es detectar alteraciones en la pisada y la manera de caminar de la persona, que puede utilizarse como un indicador temprano de algunas enfermedades, como puede ser Parkinson's o Alzheimer's o algunas otras enfermedades del sistema motor. Entonces, si todos tuviésemos en nuestros zapatos o en nuestras botas ese tipo de tecnología, podríamos tener una detección mucho más precoz de algunas alteraciones que pueden, o algunas enfermedades que se pueden manifestar en la manera que tenemos que caminar. Pero no solamente vamos a llevar o ya llevamos la tecnología encima, también se ha producido un avance exponencial en lo que se conoce como laboratorios en un chip. Es decir, en una mini-activización de laboratorios que tienen capacidad para hacer análisis bioquímicos, donde tradicionalmente necesitabas una máquina muy grande de millones de dólares, y hoy en día lo puedes hacer en un facto de forma muy pequeña. Uno de estos laboratorios en un chip pioneros era este chip de Rosa de Colombia, que sonaba de M-Chip, que era un poco viejo, pero forma parte un poco de la perspectiva histórica, donde la principal innovación era poder hacer una detección del SIDA para países en desarrollo, con este pequeñito dispositivo que tenía el tamaño de una tarjeta de crédito, de una manera mucho más escalable, mucho más efectiva en cuanto al coste, pero con unas características de detección similares al Golden Standard, que era una instrumentación mucho más cara y asequible para países en desarrollo. Hoy en día ya hay muchos ejemplos de pequeñitos dispositivos subinplantables, implantables sustentáneamente, que pueden medir algunos valores bioquímicos del cuerpo. Sensimeh hace esta lencilla que mide la tensión ocular y envía durante 24 horas constantemente la tensión ocular vía radio para enfermos de glaucoma, por ejemplo. Y ya habéis enseñado algunos ejemplos de tatuajes, hay muchos ejemplos de prototipos de tatuajes que analizan el sudor, que mide la temperatura corporal, etc. ¿Por qué no podemos también comernos los sensores y luego eliminarlos, igual que eliminamos el resto de los desechos? Este es un ejemplo de MIT, donde tenía un sensor para medir la temperatura corporal interna y te lo podías comer, ¿no? Y hay otros ejemplos más modernos hoy en día. Este es un ejemplo muy interesante, en la Universidad de Washington, donde lo que hacen es utilizar la cámara del móvil y la persona tiene que llevar estas gafas especiales para ayudarlos a volumos de inteligencia artificial. Y lo que hace la cámara del móvil es que analiza el blanco del ojo y es capaz de diferenciar si la persona está desarrollando de inteligencia o no como un signo, por ejemplo, temprano posiblemente, de cáncer de párdenas. Lo validaron con enfermos con buenos resultados. Y este es un proyecto europeo que se llama Slippon, donde la idea es detectar enfermedades a través del olfato. Tiene este sensor para analizar el aliento y detectar posibles enfermedades simplemente analizando el aliento de la persona. Desde un punto de vista médico, desde hace decenas de años, hay dispositivos médicos implantados, ¿no? Y el dispositivo médico por excelencia es el marcapasos, que ha salvado y salva millones de vidas. Pero cada vez hay más electrónica, hay más dispositivos que podemos implantarnos en nuestro cuerpo y que nos permiten suplir funcionamiento biológico, ¿no? Que no funciona bien o complementarlo de alguna manera. Entonces, por una parte, nos podemos aumentar. Nosotros buscamos la tecnología, podemos llegar a la tecnología puesta, podemos tenerla dentro del cuerpo, tenemos un ordenador con nosotros, pero también nuestras casas y nuestro entorno están siendo aumentadas y van a ser aumentadas, ¿no? Dando lugar a la visión de lo que se conoce como los hogares inteligentes. De manera que este primer componente de entender nuestro entorno, entender nuestro contexto, nuestro estilo de vida, lo vamos a poder hacer tanto con los sensores que tengamos nosotros como con los sensores que estén en nuestro entorno. Si miramos, seguro que lo conocéis, el concepto del Internet de las cosas, la idea es que no solamente haya sensores en nosotros, sino en el entorno, y dependiendo de qué predicción veamos, pues podemos estar hablando de 50.000 millones de dispositivos el año que viene conectados, ¿no? Desde coches a aquí picaportes o las asientos de tu casa o tu cama o tu cocina para saber cuántas veces ahora es la nevera o cuántas horas duermes, etc. Hay muchos ejemplos de dispositivos para el hogar, muchos de ellos para un contexto de asistencia remota a las personas, para permitir sobre todo a personas con enfermedades crónicas o personas mayores a emergenciar en sus casas, ¿no? Y esto cada vez más va a ser, ya es una realidad, pero va a ser más una realidad. Igual que otros fenómenos tecnológicos, el crecimiento es exponencial, se van a superar los 53 millones de euros dentro de un par de años con respecto al mercado de los hogares inteligentes. Algo que quizás no se pone tanto en el contexto de los hogares inteligentes o en el contexto de la salud, pero creo que tienen muchísimas oportunidades, es el concepto de los asistentes personales del hogar. Supongo que habéis oído hablar de Alexa o de Google Assistant o Google Home, son unos dispositivos de inteligencia artificial que parecen un cilitro, que no tienen pantalla, que no tienen teclado, pero que de alguna manera te escuchan, te entienden, ves que es la inteligencia artificial, ¿no? Y hacen cosas por ti o te contestan las preguntas que les puedes hacer. Este tipo de dispositivos, que realmente es una inteligencia artificial en tu casa, en el contexto de la salud, creo que están jugando y van a jugar un papel muy importante, ¿no? Porque no estamos ya hablando simplemente de un sensor, el sensor en sí mismo no tiene ningún tipo de inteligencia, estamos hablando de un dispositivo que puede ayudar a personas mayores a recordarles la meditación correctamente, sabiendo si se la han tomado o no, si está la casa monitorizada, les puede ayudar a contestar preguntas que pueden tener, a hacer gestiones por ellos, a llamar a personas, etc. Y algo también muy interesante es, al tener la interacción usando la voz, la voz se puede utilizar como una señal para un diagnóstico precoz de algunas enfermedades. Y quería compartir con vosotros un trabajo, en ese trabajo no trabajé yo, pero en mi equipo de investigación hicimos una investigación evolucionada de esta, donde analizando la voz, el objetivo era ver si podíamos hacer una detección precoz de Parkinson's, porque parece ser que la producción de ciertos vocales o de ciertos sonidos se ve alterada en las fases iniciales de Parkinson's, de manera que analizando la voz o los sonidos emitidos por una persona, utilizando técnicas de inteligencia artificial, aunque es imperceptible para el oído humano, se puede detectar si hay indicios de un desarrollo precoz o temprano del Parkinson's personal. Y esto es un ejemplo de un estudio de seguridad, era muy pequeña la nuestra, con 43 personas solo, pero nos tuvieron una gran precisión. Hasta ahora, salvo lo que he comentado a esto último, de Alexa, no voy a analizar la voz y de la inteligencia artificial, realmente de lo que he hablado es de captar datos, de poner sensores en nuestro cuerpo, o en nuestra casa, o en nuestra ropa, y captar algún tipo de señal sobre lo que estamos haciendo, cómo nos sentimos, cómo está nuestro cuerpo, o qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Pero realmente, captar es el primer paso, es un paso necesario, obviamente, pero no suficiente. Yo puedo ahora mismo poner un montón de sensores aquí, captar todo lo que pasa, pero si yo nunca analizo esos datos de una manera inteligente, pues realmente lo que tengo es pasiva digital, tengo cantidades urgentes de datos que no hago nada con ellos. Entonces, la clave es pasar de medir a entender. Para poder hacer ese paso, ese paso más difícil, se necesitan técnicas de inteligencia artificial. Entonces, en ese contexto, hay un movimiento, que no sé si lo conocéis, que se llama el movimiento de Quantified Self, ¿alguien lo conoce? Es un movimiento, fundamentalmente, en el contexto de la informática, donde la idea es aprovechar cinco desarrollos tecnológicos, que ya los explicaré, para entenderse mejor, para medirse y, a partir de medirse, entenderse mejor. Entonces, la gente que decide hacer esto, se llaman Quantified Selfers, y lo que quieren es mejorar, normalmente, su estado de salud. Entonces, ¿cuáles son estos cinco tecnologías? En primer lugar, los teléfonos móviles, a través de aplicaciones móviles, los wearables, de los que ya he hablado, pero hay otras tres tecnologías fundamentales. La tercera es el concepto de gamificación, que supongo que lo conocéis, gamificación. La gamificación es el término popular de una disciplina dentro de la informática que se llama la informática persuasiva. El objetivo de la informática persuasiva es utilizar técnicas de la psicología y de las teorías de la motivación humana y del comportamiento humano para ayudar a las personas a cambiar comportamientos que quieren cambiar, pero que les cuesta cambiar. Todos tenemos cosas que nos gustaría mejorar de nosotros mismos, o bien caminar más, o beber más agua, o dormir más, o dormir menos, o dejar de fumar, etc. Pero por algún motivo, aunque sabemos que sería bueno para nosotros, no somos capaces de hacerlo. Entonces, hay un conjunto de técnicas que se pueden utilizar computacionales, técnicas que puedes utilizar en tu móvil, que te pueden ayudar a conseguir ese cambio de comportamiento. Y esas técnicas, el término popular es gamificación. ¿Por qué? Porque son técnicas que se han utilizado tradicionalmente en los videojuegos y en los juegos. Y, por ejemplo, un ejemplo de la primera técnica, que es la más básica, se llama abuernes. Es decir, saber, cuantificar. Si yo quiero caminar más, el primer paso es saber cuánto camino. Porque si no sé cuánto camino, difícilmente voy a poder saber si estoy caminando más o menos. Entonces, el primer paso es abuernes, saber cuánto camino. El segundo paso, por ejemplo, otras técnicas que se utilizan son lo que se conoce como premios digitales. A lo mejor si llego a 5.000 pasos me da una medalla y si llego a 10.000 pasos me nombran a la alcaldesa de no sé dónde, etc. Otra técnica es la competición. A lo mejor si estoy en un equipo de gente y tenemos que competir, pues me motiva. Hay otra técnica que se llama el apoyo social. Hay gente que no se motiva por la competición, pero que se motiva por sentir que está en un grupo social que le apoya. Entonces hay un conjunto de técnicas y todas estas popularmente se conocen como técnicas de gamificación. En el tercer lugar, en el cuarto lugar, están las técnicas de visualización de todos estos datos para ayudar a las personas a entender qué es lo que está pasando. Y finalmente, todas las técnicas de análisis de todos estos datos, como he dicho. Tener los datos es el primer paso, pero no es suficiente. Bueno, pues en un estudio científico en el que investigaron realmente cómo esta gente que se cuantifica tan rigurosamente pues realmente si esto les beneficia o no o por qué lo hacen y si funciona, encontraron una serie de conclusiones que yo creo que son muy ilustrativas de la realidad, del estado del arte. ¿Y cuáles son estas conclusiones? En primer lugar, mirad lo que es lo que la gente monitoriza. En la mayoría de los tipos de señales más comúnmente monitorizados son el nivel de actividad, lo que comes, lo que pesas, cuánto duermes y tu estado de ánimo. De estas cinco, tres son fáciles. Cuánto duermes, cuánto pesas y tu nivel de actividad es relativamente fácil de captar automáticamente. ¿Qué comes? Y tu estado de ánimo es muy difícil de captar automáticamente. Entonces son áreas enteras de investigación. Si alguien consigue de manera automática y precisa captar lo que come o lo que comemos cada uno de nosotros, esa persona puede realmente tanto mejorar el mundo como hacerse multimillonario, porque es un reto sin resolver ahora mismo. Si miramos las motivaciones, la mayoría de la gente efectivamente decide medirse porque quiere mejorar su estado de salud. Entonces, si queremos hacerlo, tenemos todos estos dispositivos, ¿no? ¿Cómo es posible que para nuestro cerebro esto me lo salto? En segundo lugar, y él lo he abrigido antes brevemente por el crecimiento exponencial de la capacidad de computación que tenemos, estos datos necesitamos analizarlos y para ello necesitamos ordenadores muy potentes. Afortunadamente, hay una ley que es la ley de Moore, a la que lo acabo de explicar, es una ley que dice que cada año o año y medio por el mismo precio duplicamos la capacidad de computación, de manera que lo que era inviable hace diez años, hoy en día lo podemos hacer en un móvil. Además, no solamente estamos utilizando ordenadores clásicos o tradicionales, sino que estamos desarrollando, se están desarrollando arquitecturas de computación específicamente diseñadas para entrenar algoritmos de inteligencia artificial basados en datos, que se llaman FPGAs o ASICs, de manera que el propio sustrato tecnológico está optimizado para poder entrenar las naturalidades de inteligencia artificial. Y finalmente lo que tenemos son modelos de inteligencia artificial que son una evolución de las redes neuronales, no sé si os suenan las redes neuronales, habéis oído hablar de ellas, una red neuronal es un modelo más, el modelo más simple que hay de aprendizaje a partir de datos, donde básicamente tienes unos datos de entrada y quieres que la red aprenda una serie de valores automáticamente para que obtener un dato de salida y lo que haces es que la entrenas con datos. Pues este modelo tan sencillito, gracias a las cantidades ingentes de datos que tenemos y a la capacidad de computación que tenemos, pues podemos hacer redes neuronales en esteroides que se llaman deep learning, que igual a los de hablar de ellas, que lo que hacen es ser muy buenos reconocedores de patrones en datos no estructurados, particularmente en imágenes, en vídeos y en texto de manera que podemos tener sistemas que son capaces de interpretar o de detectar cosas en imágenes, vídeos o texto mucho mejor que un humano y esto en el contexto de la medicina tiene un impacto inmenso y quería compartir con vosotros algunos ejemplos de proyectos de hoy en día de cómo estas técnicas de inteligencia artificial están revolucionando entre comillas cualquier tarea en la que haya que interpretar o detectar elementos en imágenes, vídeos o texto. Hay numerosos ejemplos de diferentes tipos de cáncer, este es un ejemplo para el melanoma donde fueron capaces de detectarlo con una precisión superior que un humano, hay un ejemplo, este es del Reino Unido para la detección del cáncer de mama que está ahora mismo en un trayo en Estados Unidos, donde los algoritmos automáticamente interpretan los mamogramas y son capaces de detectar tumores con más precisión que un humano, este es otro ejemplo para detectar el cáncer de mama metastáctico, se dice, metastacitado, de nuevo con unos resultados superiores al de los humanos, este es otro ejemplo para el cáncer cervical, para el cáncer de pulmón, etcétera. Entonces hay un área entera, cada vez más grande de uso de técnicas, en particular de deep learning, deep learning no es la única técnica dentro de la inteligencia artificial, pero en particular el deep learning es muy bueno para, como he dicho, analizar imágenes o vídeos, cantidades ingentes de imágenes o vídeos. Otro tipo de aplicaciones como esto es para automáticamente detectar qué células van a ser resistentes a la radiación y cuáles van a ser resistentes a la radiación para que así el oncólogo o la oncóloga pueda como se dice, reescribir el tratamiento adecuado al paciente. Este es otro ejemplo interesante donde no se analiza imágenes pero se analiza todo el historial médico de las personas y el sistema lo que hace es predecir con qué probabilidad esa persona va a fallecer en el próximo año para poder recomendar qué personas son las ideales para un tratamiento paliativo versus no. Y también encontraron que lo podían hacer por una precisión de un 93% que era más elevado que lo que podía hacer un humano. Hay otra área relevante y es que cuando he comentado de los tres quesitos he dicho que vamos a poder secociar el genoma humano con un precio muy muy bajo de manera que podremos secociar elevando el genoma de todo el mundo este secuenciamiento no es perfecto se producen muchas mutaciones no reales sino en la propia transcripción del genoma humano y ese es un ejemplo de uso de técnicas de inteligencia artificial para automáticamente corregir los errores que se producen en los secuenciadores del genoma humano e incluso hay algunos otros proyectos para usar algoritmos de inteligencia artificial para diseñar el RRM automáticamente de manera que no puedo imaginarme un futuro más próspero de la salud sin el uso de las técnicas de inteligencia artificial y no soy yo la única que lo digo y con esto ya termino si miramos las áreas dentro de la inteligencia artificial que más están creciendo y que más van a crecer el área número uno es el reconocimiento clasificación y etiquetado automático de imágenes como acabo de explicar el área las ciencias de la salud son unas ciencias ricas en imágenes y cada vez más ricas de manera que el potencial y el matrimonio entre la inteligencia artificial y las ciencias de la salud es inmenso el tercer área importante es precisamente es un área específica de la salud que es el procesado eficiente y escalable de los datos de los pacientes la sexta área es el análisis automático de el poder el poder introducir una 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 pregunta en el texto y que el sistema automáticamente analice todos un conjunto de imágenes y que luego vuelva las imágenes que son relevantes a ese texto de nuevo si tenemos todos los datos digitalizados sobre las personas y sobre su fenómeno pues podemos muy fácilmente encontrar todos los datos relevancinos de esas personas introduzando lenguaje natural y finalmente y de esto no he hablado pero es uno de los retos que tenemos que abordar es el uso de la inteligencia artificial para tener sistemas más seguros y para prevenir los ataques y tener más ciberseguridad obviamente todos estos datos cuando tengamos todo y ya casi ya tenemos muchas cosas digitalizadas tienen que estar guardadas en algún sitio estos son datos extremadamente personales y valiosos y es fundamental tener sistemas de acceso controlado y además con unos niveles de seguridad muy altos porque lo último que quieres es que hackeen las bases de datos donde están todos los datos personales y médicos de todas las personas esto me lo salto pero quería terminar con una serie de retos porque a lo mejor alguno de los retos no es súper interesante y si decidís hacer un doctorado o nuestro trabajo igual podéis empezar a abordarlos el primer reto y no es un reto fácil es que he dicho varias veces que estos algoritmos pueden analizar cantidades emergentes de datos y pueden detectar cosas interesantes mejor que un humano pero lo que estamos encontrando es que aunque lo puedan hacer mejor que un humano no son perfectos estos algoritmos y en algunos casos dependiendo de que algoritmos se use y de que tipos de datos se usen pueden no solamente replicar sino magnificar sesgos que puedan existir en los datos lo cual es peligroso en un contexto medio si tienes un algoritmo que está sesgado y que a lo mejor detecta muy bien el melanoma en gente blanca pero no lo detecta en gente que tenga un color de piel diferente porque lo has entrenado el algoritmo usando solamente imágenes por ejemplo de gente que sea de piel muy clara al mismo tiempo estos algoritmos de deep learning de los que os he hablado que son tan complejos funcionan muy bien porque tienen la capacidad al ser tan complejos de analizar datos muy complejos pero tienen la desventaja de que son muy difíciles muy difícilmente interpretables a veces pueden llegar a tener 100 capas y mil millones de parámetros es muy difícil de interpretar un modelo con mil millones de parámetros de manera que si lo estamos utilizando en un contexto médico por ejemplo para un diagnóstico probablemente necesitamos saber porque el algoritmo me está diciendo que a esta persona le recete esto o le recete lo otro o que esta persona necesita esto o necesita lo otro y estos modelos son muy poco interpretables entonces hay un área entera dentro de la inteligencia artificial que es el área de cómo conseguir hacer algoritmos que sean interpretables y a veces hay que sacrificar el performance para tener interpretabilidad que a lo mejor tienes un modelo que no es tan bueno como el mejor modelo pero un modelo que entiendes que puedes explicar y esto en el contexto médico creo que es muy muy importante como he explicado un poquito antes es muy difícil poder atribuir causalidad el área de la atribución automática de causalidad a partir de datos es un área muy verde todavía en el contexto de la investigación sin embargo en el contexto médico muchas veces es importante entender la causalidad entonces lo que podemos encontrar son patrones podemos encontrar correlaciones pero no relaciones de causalidad directamente para esto hay que hacer pues intervenciones o estudios controlados producentes valores y que también efectivamente haya una relación causal lo cual es más fácil los sistemas como lo he comentado obviamente tienen que ser seguros y privados pero esto no lo he comentado lo he comentado en la comida pero no lo he comentado ahora a veces no son muy robustos hay un área entera que se llama el área de la inteligencia artificial adversaria adversaria machine learning cuyo objetivo es engañar a estas redes neuronales entonces lo que se ha encontrado es que por ejemplo si tienes una red neuronal para detectar tumores de pulmón en radiografías de pulmón pues resulta que tú puedes coger la radiografía de pulmón añadirle lo que se llama ruido blanco añadirle como otra imagen que al ojo humano es imperceptible y combinada con la radiografía de pulmón y para ti te parecería la misma radiografía de pulmón pero cuando la metes en el algoritmo para el algoritmo de repente en lugar de ser una radiografía de pulmón dice que hay un perrito o un gatito cualquier cosa se confunde totalmente entonces hay muchas situaciones donde lo que es obvio para el humano es total el algoritmo se vuelve totalmente loco y te dice una respuesta que no tiene ningún sentido entonces esto hay que entenderlo muy bien porque obviamente en el contexto de la salud si hay alguien malicioso que se mete en la base de datos de todas las radiografías y añade ruido blanco entonces rompería todos los sistemas de diagnóstico automáticos hay un reto de formación entender cómo funcionan estas técnicas entender qué oportunidades hay en el contexto de la salud y cómo implantarlo requiere equipos multidisciplinares requiere una actualización en la formación de los profesionales del sector sanitario que hasta que no lo consigamos hacer va a ser muy difícil poder utilizar estas técnicas en el día a día finalmente ya lo he comentado el uso sostenido de los huevos etcétera es muy difícil y hay un elemento ético también muy importante estaba hablando también en la comida con el doctor Picó en muchos de los casos de uso el reto no es la tecnología el reto es el factor humano qué haces con la información si tienes algún tipo de información si la persona está totalmente monitorizada es positivo o es negativo que la persona sepa los valores de todos esos sensores etcétera hay muchos elementos todavía desconocidos del factor humano no del factor tecnológico y para terminar y espero quizás que alguno de vosotros se sienta inspirado como he dicho al principio no vamos a conseguir esta visión de tener una medicina de precisión sin apoyarnos en la inteligencia artificial una inteligencia artificial que nos ayude automáticamente a entender y a interpretar tanto los datos sobre nuestro comportamiento y nuestro entorno como los datos de nuestro genotipo y todas nuestras pruebas médicas y nuestro genoma humano así que con eso termino muchas gracias no sé si hay tiempo para preguntas o ¿alguna pregunta? ¿no? ¿te voy a llevar preguntas? sí no os puedo preguntar los profes no os puedo preguntar muchas gracias bueno encantado que vuelves a escuchar que sigo regularmente por internet y muchas veces en Alicante gracias yo leo bastante a a Hariri que habla mucho de otros sistemas ¿no? a Hariri pero al final le dice que dentro de 10-15 años habrá méritos sino directamente sabrá sí algoritmos y tú comparte esa opinión o no eres tan probable no sé si conocéis a Yucalba Hariri es un pensador un historiador de hecho antropólogo y os va a editar muy famoso que ha escrito Sapiens o Deus y luego 21 pues 21 pregunta no sé cómo está en castellano esto es una persona que más allá de sus orígenes era más historiador ¿no? y antropólogo y ahora realmente bueno es un estudio de la antropología pero de pensar cómo vamos a evolucionar como especie no lo que ha pasado en el pasado con nuestras especies sino que va a pasar en el futuro entonces a ver yo creo y lo tenía aquí puesto de hecho pero no lo he dicho yo creo en un modelo de aumento de la inteligencia humana no de sustitución de la inteligencia humana es decir yo creo en un modelo donde nos apoyamos en tecnología porque la tecnología es capaz de hacer mejor que nosotros algunas cosas pero nosotros somos mejores que la tecnología en algunas cosas habiendo dicho esto y lo he comentado en la actividad también creo que nunca debemos de dejar de hacer la reflexión de qué vulnerabilidades podemos estar creando cuando cada vez más delegamos ciertas decisiones en tecnología y el ejemplo que daba era os he comentado que este tipo de algoritmos tienen ciertas debilidades y hay una comunidad entera que se divierte rompiendo cómo funcionan estos algoritmos de las redes generales perjudicas entonces imaginaos que dentro de unos años pues los radiólogos o radiólogas ya no saben interpretar la radiografía automáticamente porque dependen del uso de técnicas de inteligencia artificial para que le digan no aquí está el tumor o lo que sea y la persona lo que hace es más una tarea de supervisión que una tarea realmente de diagnóstico e imaginar que por cualquier circunstancia pues esos algoritmos o son maqueados o se dejan de funcionar o pase lo que pase si no tenemos una generación de gente que sabe hacer el método antiguo tradicional no algorítmico pues podemos tener un problema porque tenemos que reentrenar a una generante entera entonces creo que es importante tener esta visión de aumento de la tecnología pero tener también una visión de que una de las habilidades podemos tener y que plan B podemos tener si el plan A no funciona habiendo hecho esto el potencial y el impacto positivo es inmenso porque lo que podrías hacer es que si el equipo X de investigación inventa el algoritmo Y para detección de un tumor en un tipo de radiografía que lo hace con un 100% de precisión podrías instalar ese algoritmo en todos los ordenadores del mundo de manera que todos los hospitales del mundo tendrían un método infalible algo que es inviable en el modelo analógico porque tendrías que enseñarle a todos los médicos del mundo a hacer esto entonces hay una potencialidad muy grande pero creo que no debemos ser inocentes o simples con respecto a esa potencialidad y acompañar el desarrollo de la potencialidad con un conocimiento de cuáles son las limitaciones y cuál es la vulnerabilidad y el otro tema que a mí me preocupa es el tema de que yo creo que como sociedad ahora mismo no nos sentimos empoderados para decidir para sentir que podemos decidir a dónde queremos que vaya el progreso tecnológico yo creo que sentimos que de alguna manera el progreso tecnológico nos pasa a nosotros en lugar de que nosotros somos los que decimos aquí queremos que vaya el progreso tecnológico o no y eso es muy peligroso porque lo que quiere decir es que una élite minoritaria son los que están decidiendo el futuro del planeta entonces yo creo que como sociedad tenemos que demandar estar más empoderados y para esto creo que el primer paso es estar más educados es muy difícil poder sentirte empoderado o poder tener una una discusión bien argumentada si no sabes de lo que estás hablando y yo creo que el conocimiento del ciudadano o ciudadana medio o del político o política medio con respecto a estos temas tan importantes es muy limitado y es algo no deseable desde mi punto de vista pero bueno la respuesta corta a la visión un poco más apocalíptica que la mía de Harari es que no es no es no factible es decir no es imposible que vayan a ser adorismos pero mi respuesta es deberíamos nosotros decidir si queremos que sean adorismos o no y para eso deberíamos saber de lo que estamos hablando y esa es la parte que a mi me preocupa no sé si nos estamos preparando para poder decidir y a lo mejor que nos van a decidir por nosotros muy bien pues muchas gracias 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 Gracias.